Bueno, acá estoy con estas actrices argentinas divinas. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muy bien. Muy contentas. Recibiendo buenas novedades para nosotros. Y venimos acá con Venus Concept. Mirá cómo te lo digo. Venus Concept, que tiene aparatología para todos, para nosotros. Para modelar el cuerpo, para celulitis. Y ahora llega depilación definitiva. Llega el verano. Top, efectiva. Bueno, también. Que mejor. El verano. Gracias por la invitación. Estamos muy contentas. A mí me pasó el dato mail. Hicimos la cadena. Hicimos un WhatsApp, quiero decir, lo armamos ella al WhatsApp para este evento puntual. Y de acá... ¿Cómo empieza, chicas? ¿Nos tenemos que depilar todas? Ya me depilé. Igual seguiré eternamente porque es espectacular. No, no, yo soy fan. No, no, fan de verdad. La estética y la comodidad. Ella es como fan de mandarlos también a... Bueno, chicas, vayan a hacer... ¿Manda fotos? No. Ella nos da la tarea. Estética, cremita, cositas, aparatos. Muy bien. Muy bien. A las amigas de... A las amigas de... Y por acá comandamos. Y yo estaba esperando este momento. Ah, muy bien. Muy importante. Tienen una salida, comparten, la pasan linda, toman algo. Siempre. Hay after, seguro. Se usa para salir. Pero hay siempre la que organiza es mail. Chicas, tengo lugar para ir a comer, vamos. Dice que en el grupo de amigas siempre está la que toma la iniciativa, la que se prende enseguida, la más difícil de llevar. Yo soy la que, vos mandalas al frente, vos mandalas al frente. Yo soy la que armo, Anita es la que hay que arrastrar un poco y Romy es la que llega tarde. Llego tarde. Y bueno, me imagino linterna entonces en las grabaciones. En Simona se matan de risa. ¿Cómo trabajan? Bueno, con May me cuesta más porque me tiento mucho. Se tientan. Me pasan bien. Nosotros vamos a concentrarnos porque tenemos escenas difíciles, pero aparte compartimos camerinos, nos llamamos. No, Angelín. Compartimos camerinos, sí. Las tres con Poata, con otra actriz que sí. Estamos amotinadas. Un tema a tocar. Los hombres. ¿Qué pasa? Están a full con la de... Están a full con la de... Con las espaldas. Mucha espalda. Yo veo cuando vas y digo, ¿y qué? Mucha sí, se depilan. No, yo vi. Se depilan los hombros, la espalda, los dos. Todos se depilan. Está bien, sí. Está bien, sí, sí. Sé lo mismo decir. Me parece muy bien. Mucho rollo. Para todo, para el rollo también, claro. Es verdad, es verdad. Yo tengo mi personal trainer que se hace depilación definitiva. ¿Cómo sabés? ¿Te contó? Que me lo aguanto. Te contó, te contó. Bueno, así quedamos. Nosotros nos vamos a tomar algo, comer algo rico. No nos vamos a desmadrar. Besitos a todos.